En medio de una fiesta deportiva, el alcalde provincial Santiago Cano clausuró el último fin de semana el primer torneo de natación denominado Ciudad de Huacho 2012 en la piscina municipal El Inca. En este evento participaron un total de 240 nadadores provenientes de las diferentes academias de la ciudad de Vegeta, Huacho y de la provincia de Barranca. Los estilos de nado fueron Mariposa, Libre y Espalda. Muy contento y feliz, nuestro campeonato de natación, hemos invitado a muchachos de Barranca, están en una sana competición, los padres se han respondido y ustedes pueden decir, es una fiesta deportiva y eso es lo que buscamos, que nuestros hijos crezcan con una disciplina saludable, que fortalezca su crecimiento, su mente y sea un motivo de que la familia pueda reunirse con ella. Se entregó trofeo a campeones. La primera autoridad de DIL fue el encargado de entregar los trofeos a los campeones en los tres primeros puestos que fueron ocupados por la Academia Huacho José Pito Salas. El segundo lugar lo obtuvo la Academia Monti y el tercer puesto fue en la Academia Relámpago de Barranca. Considero que hemos dado un primer paso. Hemos caminado para recuperar nuestras principales piscinas, ustedes lo pueden ver, y hoy con esta competencia tan concurrida, si bien es el término de nuestras vacaciones útiles, es el inicio de todo un camino que vamos a hacer para que esto se continúe todo el año si es posible y hacerlo mucho mejor el próximo año que es el 2013. De igual forma, Cando a la Rosa entregó a cada uno de los 420 nadadores un diploma de honor en reconocimiento a su destacada participación. Ellos son el futuro de nuestro país, chicos que realizan sus primeras experiencias competitivas dentro de un marco netamente formativo y merecen ser motivados a seguir esforzándose para que brillen con luz propia. Remarco. Por su parte, los padres de familia y profesores alentaron a seguir este tipo de actividades deportivas. Es gratificante saber que la actual gestión edil tiene como objetivo incentivar la natación y otras disciplinas, lo que permite a nuestros pequeños mantenerse en buen estado físico y sobre todo saludable. Acotaron. M8, Pica 4, el Tico Alitello Luches define pista 5, Mayra, Pupudo, M8. Sí, contento, agradecido con las autoridades de aquí que nos han tratado bien, nos han brindado el apoyo. Bueno, esto es bueno para seguir desarrollando el deporte de la natación, tan querido por nosotros, los entrenadores, los niños. Bueno, ha sido una fiesta muy bonita, muy grata, ha ganado el deporte. Finalmente, el burgo maestro Huachano anunció que próximamente llevará a cabo un nuevo campeonato de confraternidad que nos sirva de escenario para descubrir nuevos talentos en esta tierra cuna de nadadores.